Invirtió 202 reales, que son más o menos unos 40 dólares, y vendió 2.500 dólares. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Lo sé, han sido más de 100 días sin haber subido ningún solo video. Para quien no me conoce, me llamo Carlos Alberto Áñez. Algunas personas me dicen cabeto. Y soy una persona que tiene una agencia de marketing. Breve resumen, trabajé en Facebook durante 4 años, atendía a muchas empresas, atendía a muchos clientes, atendía a muchas agencias. Al final resolví renunciar y abrir mi propia agencia de marketing. Ok, no sé si han estado viendo ustedes mis shorts o me siguen en Instagram, les voy a dejar aquí el link en la descripción. Pero últimamente he estado subiendo algunos resultados de algunos clientes con los que trabajo. Estaba revisando algunas campañas y me topé con una que me parece interesante exponerla. Les voy a mostrar la configuración que he realizado. Para darles un pequeño spoiler, está teniendo muy, muy, muy buen resultado. Ahora sí, ya estamos en posición a la cuenta de 3. Entramos a la computadora. 1, 2, top. Bueno, bienvenidos sean. Este es el administrador de anuncios. En esta campañita, primero les voy a mostrar cuánto ha invertido. Ya en esta parte de acá, ustedes pueden ver el rango de fechas. En este caso le puse este mes, ¿no? Aquí pueden abrir, ver el calendario, qué sé yo, junio, julio, la fecha que ustedes quieran. En este caso voy a seleccionar el rango de fechas del primero de agosto al día 11 de agosto y día viernes. En este caso es una campaña con dos conjuntos de anuncios. El primer conjunto de anuncios es un conjunto de remarketing. Ya que es remarketing es básicamente aparecer más veces a las personas que ya han interactuado con una campaña tuya. Y bueno, otro conjunto de lookalike. ¿Qué es lookalike? Un público similar. Público similar a las personas que han realizado determinada acción. Bueno, palabras técnicas que luego las podemos hablar, ¿ya? Pero aquí viene lo importante. En este caso, este cliente con una inversión de 205 reales, que es aproximadamente 40 dólares, ¿no? Un dólar está más o menos 5 reales, así que más o menos es eso, ¿no? Son 40 dólares de inversión. ¿Qué es lo que ha alcanzado con esto? Ha logrado llegar a 17.833 personas, ya. Ha logrado obtener 79 artículos agregados al carrito. Pero un poquito antes, ¿no? 17.000 personas alcanzadas, de las cuales 191 personas ingresaron al sitio web, ¿ya? Y de esas 191 personas que ingresaron al sitio web, fueron 79 artículos agregados al carrito. Dando un costo de artículo agregado al carrito de 2 reales con 60 centavos. Eso es aproximadamente 50 centavos de dólar por cada artículo agregado al carrito en el sitio web. Y, bueno, el valor de conversión de compras realmente es bastante impactante. Ha sido de 12.746 reales. Que en este caso, a ver, voy a sacar la calculadora. Son, voy a abrir acá para sacar el tipo de cambio exactamente, ¿ya? A ver, dólar a real. Ahí está, 4.90. 4.90. Bueno, pues en este caso es real a dólar, ¿no? Real a dólar. Ya, perfecto. En este caso, entonces, les estaba mostrando. El cliente invirtió 205.47 reales. Estamos hablando de 205.47. Son 41.97 dólares. Correcto el bingo, ¿ya? Y en este caso, el valor de conversión en compras fue de 12.746.2 reales, ¿ya? En este caso son, ¿cuánto dije? 12.700. Ahí tengo la memoria frágil. 12.746.20. 12.746.20. Ha vendido 2.600 dólares, ¿ya? Con 40 dólares de inversión. Entonces, es un retorno bastante bueno. La verdad es que es un caso excepcional. No sé si ustedes suelen buscar contenido relacionado al marketing, al ROAS, al retorno sobre inversión, al famoso ROI, ¿no? Pero la verdad es que estos resultados son muy buenos, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un poco la estructura ya de configuración. Cómo es que esta campaña está configurada, ¿no? Aquí pueden ver. Bueno, para empezar, una estructura bastante simple, ¿no? Campaña con dos conjuntos de anuncios y cada conjunto de anuncios tiene seis creativos, seis anuncios, ¿ya? Entonces, una campaña, un conjunto de anuncios, otro conjunto de anuncios. En este caso son una, un creativo, dos, tres, cuatro, cinco, seis creativos y listo, ¿ok? Tipo de configuración. En este caso, no se mueve absolutamente nada más que activar el presupuesto de la campaña Advantage. Ya antes se llamaba CDO, Campaign Budget Optimization. En este caso son veinticinco reales por día, ¿no? Son cinco dólares aproximadamente diarios lo que se invierte, ¿ya? Y bueno, nada más. Luego, en el primer conjunto que estábamos hablando, ¿no? Que es un conjunto de remarketing, tiene una configuración bastante simple, ¿no? Personas que han, estamos haciendo un remarketing a las personas que han visualizado el contenido del sitio web en los últimos ciento ochenta días. Y excluyendo a todas las personas que han iniciado el proceso del pago, ¿no? Y se o inicie el checkout de View Contents, ¿ya? Entonces, es una configuración bastante sencilla, ¿no? En este caso, un montón de geolocalizaciones, ¿no? Concretamente, microregiones aquí en la ciudad de Sao Paulo. A ver, aquí en el mapita les voy a mostrar. Son, bueno, todos estos lugares. Cada pincito es una pequeña, una pequeña ciudad, ¿no? Y bueno, estamos llegando a todos esos lados. Un público totalmente abierto, de dieciocho a sesenta y cinco años, todos los sexos, ¿no? Y configuración súper, súper, súper sencilla. En este caso, es una empresa que vende hongos, ¿no? Vende bandejitas de hongos a través del internet. Sitaki, shimeji, portobelo, champiñón, todos esos productos, ¿no? En este caso, es una configuración súper sencilla, ¿no? Bueno, ahí tenemos la página. En la configuración es un anuncio creado, un famoso dark post, ¿no? Una subida manual, una sola imagen o video, súper sencillo. Y bueno, aquí, básicamente lo que dice fue subir el contenido del anuncio, ¿no? Para que ustedes vean, más o menos, cómo se ve, digamos, en historias, por ejemplo, o en Reels. A ver, voy a poner acá en historias y Reels. Fíjense. ¿Dónde está? Ay, mi internet no me está ayudando para nada. Esperemos que cargue, bla, bla, bla. Mientras tanto, matemos. Ahora sí. Entonces, fíjense, está muy bonito, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso y creativo. Es una receta. Fíjense cómo es que está la configuración. Cómo es que lograron diseñarlo, ¿ya? Es una receta, ¿no? En donde tiene una máscara al principio. Una máscara de portada, ¿no? Donde las personas pueden leer específicamente qué es lo que se está vendiendo. Delivery de hongos frescos. Directo de la cosecha. ¿No? En todo tiempo las personas están sabiendo, recibiendo esa información. Mientras, de fondo, están, bueno, viendo cómo es que se hace una receta. ¿No? Entonces, el creativo es muy importante. Mamá, 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 mamá. Bueno, un texto principal. Reciba hongos frescos directo de pequeños productores a la puerta de su casa. Innoven su cocina. Sorprendan a sus amigos y familiares. Haga recetas saludables y muy, muy sabrosas, ¿no? En este caso está en portugués, pero no se preocupen. Yo estoy, yo estoy traduciendo. Bueno, el botón de la llamada a la acción es comprar. Como pueden ver en el sitio web, en el destino, ¿no? Lo estoy colocando directamente para que vayan al sitio web, ¿no? En este caso a la home del sitio web. No hay que poner nada en productos todavía. Más adelante, en otro video, vamos a ver ese tipo de configuración. Que, de hecho, trae un retorno de inversión bastante grande. Pero, mientras tanto, estamos tranquilos con esto. Yo creo que un retorno de 62 a 1 está espectacular. Complementos del navegador. Ninguno. Idiomas desactivado. Y, bueno, esto de acá, por defecto, va a estar activo. Que es el, los eventos del Pixar, ¿no? Los eventos del sitio web. Entonces, bueno, para quien le sirva esta configuración. Yo les aconsejo que la haga. Realmente es algo muy sencillo. Ahora vamos a ver el público similar, ¿no? Un público lookalike. ¿De qué se trata esto? Básicamente, vamos a la parte de los públicos, ¿no? Esta es la mera carnita. Lo que verdaderamente importa, digamos, ¿no? El tema del público y del creativo. Bueno, aquí estoy llegando a un público similar a las personas que han adicionado un producto al carrito en los últimos 180 días. También estoy llegando a un público similar al 2% de este mismo grupo. Y un público similar al 3% de este mismo grupo, ¿ya? Hay algunas personas que probablemente van a pensar que estoy hablando en chino. No se preocupen. Pregúntenme, ¿ya? Yo, obviamente, con todo gusto les voy a responder. Y, bueno, estoy excluyendo a las personas que adicionaron productos al carrito y estoy excluyendo a las personas que iniciaron el proceso de pago, ¿no? Entonces, la matemática es simple. Son dos conjuntos de anuncios. En el primer conjunto estoy llegando a todos los que han visitado mi sitio web. Y en el segundo conjunto estoy llegando a todos nuevos que nunca han visitado mi sitio web, pero que se parecen a las personas. O sea, tienen un cierto grado de similitud con las personas que han visitado mi sitio web, ¿no? Entonces, realmente está bastante simple la configuración. Bueno, básicamente eso es mi primer video review, ¿no? De cómo está estructurada la campaña. Si es que tienen alguna observación o algo, tal vez quieren que sea más detallado en algunas partes o está muy grueso el video, avísenme. Que, obviamente, yo estoy siempre dispuesto a mejorar cómo va la situación. Así que, bueno, señores, sería eso. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta esta parte. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren trabajar conmigo de alguna manera, no sé. Tienen cancha libre para escribirme aquí a la caja de comentarios. O en su defecto, escribirme un DM en mi Instagram que también lo voy a dejar en la parte de abajo en la descripción. ¿Ya? Chau, chau. Voy a subir más videos. Voy a intentar subir un video por semana. Hasta luego.